Hoy veremos los cuidados de romero en el huerto Hola, aquí estamos en uno de los videos, en este caso que le tengo más fe de la cuarta temporada Hoy día ya veremos los cuidados de romero, cuidados principales, riego, helada, etc. Como ven, tipo de tierra también, hoy día vamos a ver este romero Este romero lo compré aproximadamente en tamaño 10 a 15 centímetros O sea, una plantita bastante chica Hoy día ya supera en este caso el medio metro Por ese lado estaría bastante bien su cuidado, todo bien, ya Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuáles serían los consejos principales? ¿Cómo cuidarlo? Miren, principalmente a este romero, a diferencia de lo que dice la persona, no le he sacado ninguna rama En este caso se los puede jurar, no le he sacado ni siquiera una rama de las chicas, nada Lo he dejado crecer simplemente natural, ya Y como ven, miren como ha ido creciendo, ya Por ese lado, si queremos tener un romero que esté dando bastante Que no se nos seque, necesitarían por lo menos esperar un año a dos años, ya Para ya poder recolectar romero sin que se seque y en abundancia, ya Porque igual podemos recolectar, pero el árbol no va a crecer de lo más bien Como ven, ya supera el medio metro, lo compré, ni siquiera alcanzaba esta botella Miren, riego-boteo es una buena opción para tratar en este caso el tema de las medicinales Que sería en este caso, o en este caso de las aromáticas, ya Medicinales, aromáticas, lavanda, romero y otros tipos de plantas, ya Sería principalmente un riego-boteo que mantenga la humedad Pero que no se pase más allá de mojar mucho la tierra, se puede decir, ya Así que uno riego de dos a tres veces a la semana Excelente y estaría muy bien y al día con este cultivo Poda, si queremos en este caso recolectar Recolectar romero necesitamos hacer una poda, ya No podemos llegar y cortar cualquier rama Lo ideal siempre son las ramas de abajo, ya Y dejar por lo menos 30 centímetros de copa, ya En este caso aquí se deberían cortar estas más adelante Todas estas ramas que están más grandes Y recolectaríamos bastante, ya El tema de la helada, el romero, no le pasa nada con la helada, ya Eso sí habría que, ¿cómo se puede decir? Que no le caiga nieve, pero que tampoco igual le afecta tanto Pero igual, si le cae nieve, puede que se le sequen algunas ramitas Se le hielen, y no sería bastante, ya El riego sigue importante, como venía diciendo Tiene que estar en su punto, ya Ni muy seco, ni muy húmedo, ya La poda sería eso, la helada también Lo que es principal sería en este caso lo que venía diciendo Dejarlo crecer por lo menos dos años Sin sacar ni siquiera ninguna rama, ya Así que en este caso cuando este romero llegue a más de 75 centímetros Más o menos en este caso por aquí, o por ahí, ya Ya ahí estaría bien, en su tiempo óptimo para recolectar, ya Este lo podemos dejar secando las ramas Así de siempre, ya Y bueno, en este caso sería el primer video de aromáticas en el canal O medicinales también Y eso, así que espero que les haya gustado Que estén bien, que se suscriban Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!